Y por otra parte, la policía capturó en San Gil a dos mujeres en el momento en que se agredían físicamente en vía pública. Las dos mujeres de 26 y 27 años de edad fueron capturadas por la policía en la carrera 11 con calle 13 en el centro del municipio de San Gil. Allí, los uniformados tuvieron que intervenir para separarlas en el momento en que se agredían físicamente, causándose lesiones y laceraciones en sus cuerpos en la vía pública. Las dos quedaron a órdenes de la Fiscalía Local de San Gil por el delito de lesiones personales.